¿Qué si 37 horas y media, 38, 40 horas semanales? ¿Qué de debate que ha dado esta semana desde que sabemos del acuerdo entre PSOE y SUMAR sobre la nueva jornada laboral que tendríamos si finalmente estos consiguen gobernar? ¿Pero qué realmente se ha pactado y actualmente cómo es la situación sobre la jornada laboral? Venga, quédate en este vídeo porque te lo explico todo. Pero antes de nada, como siempre, déjame comentarte unas cuantas cosas. La primera es presentarme. Mi nombre es Francisco, soy asesor fiscal y laboral y si te gusta hablar tanto sobre laboral, fiscalidad, gestión de autónomos, etc., no te puedes olvidar de suscribirte a mi canal, ya que subo vídeos absolutamente todos los días. También comentarte que si te quieres poner en contacto conmigo, necesitas un gestor porque eres empresa o autónomo o te gustaría formarte como un verdadero profesional en fiscalidad y laboral de empresas, que sepas que tienes enlace para todo eso aquí abajo. También comentarte que en el cajón de información te voy a dejar un índice para irte a la parte del vídeo que más te interese y todos los enlaces relacionados con lo que vamos a ver a continuación también los tienes aquí. Por último, decirte en esta introducción que estoy ordenando todos los vídeos por listas de reproducción, por lo que si te vas a mi perfil y pinchas en lista, vas a encontrar todos los vídeos ordenados por temáticas y ya te digo yo que tienes información pero para aburrirte, así que échale un vistacillo. Dicho todo esto, nos metemos en faena. Pues bien, lo primero que quiero hablar contigo es de qué ha ocurrido en estos días para que haya tanto revuelo con el tema de la jornada laboral. Y es que básicamente en estos días hemos conocido que PSOE y SUMAR han llegado a un acuerdo de gobierno. En este acuerdo, entre otras cosas, han acordado rebajar el tiempo de la jornada de trabajo ordinaria. Actualmente, como término general, se trabajan 40 horas semanales cuando estoy de harta a tiempo completo. Pues bien, lo que se ha acordado es rebajar a 38 horas y media para 2024 y a 37 horas y media a partir de 2025. Lo primero que tenemos que saber sobre esto es que es un acuerdo de gobierno, pero todavía no tienen los votos suficientes para saber sí o sí que Pedro Sánchez va a ser presidente de gobierno. Y por lo tanto, hasta que no salgamos de esta duda, no podemos saber pues si realmente esto se llevará a cabo. Por eso yo en este vídeo y sin entrar en ningún tipo de polémica, en lo que me quiero centrar es en lo que tenemos actualmente y ver si con las leyes actuales que tenemos vigentes, si todo trabajador en España que trabaja a tiempo completo debe de hacerlo por 40 horas semanales. Pues bien, antes de meternos en esta temática concreta, quiero explicarte cuál es la diferencia entre Estatuto de Trabajadores y Convenio Colectivo porque quiero que este vídeo lo pueda comprender cualquier persona. Pues bien, cuando se habla de los derechos laborales, yo siempre me gusta dibujarlo como si tuviésemos una pirámide. En la base de la pirámide tenemos el Estatuto de los Trabajadores con todos los derechos genéricos de todos los trabajadores. Pero para saber lo que serían los derechos específicos tuyos, te tendrás que ir a la punta de la pirámide, al Convenio Colectivo. En este Convenio Colectivo se van a regir lo que serían, como digo, tus derechos concretos para tu actividad y para tu puesto de trabajo. Esto quiere decir que nos tenemos que basar en el Estatuto de los Trabajadores para unos derechos mínimos, pero luego tendremos que ver los derechos concretos en el Convenio Colectivo. Sabiendo esto, vamos a empezar por la base, por el Estatuto de los Trabajadores. Sobre la jornada laboral en concreto se habla en el artículo 34. Te invito a que hayas hecho un vistazo a este artículo porque la verdad es que trata bastantes cosas. Pero centrándonos en la temática de este vídeo, quiero destacar las siguientes cosas. La primera que nos dice es que la jornada laboral se acordará en Convenio Colectivo o por contrato de trabajo. Después nos dice que sí, que la jornada laboral actual a tiempo completo ordinaria es de 40 horas semanales. También destaco que nos dice que siempre que se trabaje más de 6 horas seguidas, tengo derecho a un descanso de 15 minutos, pero que este descanso no tiene por qué ser remunerado, no tiene que formar parte de la jornada laboral. Es decir, que me pueden exigir recuperarlo. Y que si no tengo que recuperarlo, tendrá que decir lo contrario, el Convenio Colectivo, como digo, o el contrato de trabajo. Y por último, ya digo, dice muchas más cosas, pero que os quiera yo comentar aquí, nos dice que lo que sería el tiempo de trabajo es desde que estoy en mi puesto de trabajo. Es decir, que el Estatuto de los Trabajadores lo que nos dice es que la jornada empieza a contar una vez que yo ya esté incorporado en mi puesto de trabajo. Esto es como digo en lo general, pero nos tendremos que ir al Convenio Colectivo para ver lo concreto. Y es que aunque en el Estatuto de los Trabajadores no especifica que la jornada ordinaria laboral es de 40 horas semanales, hay muchos convenios colectivos, y ya digo que no es nada raro, que ya en la actualidad habla de jornadas laborales más cortas. Y por supuesto con la remuneración de un tiempo completo, ¿eh? No estamos hablando nada de jornada parcial. No, que una persona a tiempo completo trabaja menos horas, pero su remuneración es la completa. Y también, por supuesto, nos habla de cuándo empieza a contar la jornada laboral y también si en el caso de que haya descanso, si son remunerados o no. Bueno, sobre cómo buscar tu Convenio Colectivo ya he hecho varios vídeos. Te dejo algunos de ellos aquí abajo en el cajón de información para que les eche un vistazo. Y ahora lo que quería es ver contigo unos cuantos ejemplos de Convenio Colectivo. Te aseguro que lo he buscado de forma totalmente aleatoria. No he buscado en concreto X convenios. No, los primeros que se me han ocurrido por la cabeza, esos son los que he buscado. Y en concreto, los que he buscado de forma totalmente aleatoria es el de Administrativos de la provincia de Málaga, y el de la limpieza de Asturias. Sobre los convenios y las jornadas, debes de saber que en todos los Convenios Colectivos te va a especificar en un apartado la jornada laboral. Esta jornada laboral siempre viene especificada en horas anuales. Es decir, tiene un límite de horas por trabajar. Por ejemplo, en lo que sería el convenio que estoy comentando de los administrativos de la provincia de Málaga, nos dice, porque tengo la chuletilla por aquí, la jornada laboral anual será de 1.730 horas anuales de trabajo efectivo. Es decir, que las horas que puedas trabajar durante un año son 1.730 horas. Si trabajas más de esa hora, se considerarán horas extraordinarias. Por lo tanto, también está bien que lleves el recuento de cuántas horas estás trabajando durante el año para saber si te pasas o no te pasas de la hora especificada en convenio. Pues bien, si continúo leyendo en este Convenio Colectivo, nos dice, como digo, el trabajo efectivo con un horario de luna a jueves de 8 horas en jornada partida de mañana y tarde y los viernes de 7 horas de jornada continuada, en horario de mañana preferentemente. ¿Qué estamos viendo ya en este Convenio Colectivo? Que según este Convenio Colectivo, se trabajan 39 horas a la semana en tiempo completo. Ya estas personas trabajan menos de las 40 horas fijadas por el Estatuto de los Trabajadores. Y esto, como digo, no es algo infrecuente, porque puede ser que penséis, sí, pero es que estas personas son administrativos y quizá por ese motivo se especifica esa jornada. Vale, vamos a irnos de la limpieza de Asturias, que ya digo, lo he buscado, insisto, porque no quiero que penséis que es que lo he seleccionado. No, no, los primeros que se me han ocurrido, y esos son los que os estoy mostrando, el de la limpieza de Asturias. Dice, jornada será de 38 horas y media de trabajo efectivo semanales. Es decir, que ya los que están en este Convenio Colectivo, si finalmente se llega al acuerdo entre SUMAR y PSOE y se aprueba la jornada laboral en 2024, no notarían nada. Ya deben de estar trabajando 38 horas y media. Pues lo dicho, estos son solo dos ejemplos. Quizá tu convenio colectivo sí que fija 40 horas semanales, pero a pesar de que fije 40 horas semanales, fíjate en la jornada anual, porque puede ser que estés trabajando más días de los que deberías. Y por último, antes de despedirme de este vídeo, quiero responder a la pregunta de ¿y si no hay convenio colectivo? O ¿y si el convenio colectivo no fija una jornada anual o semanal? Pues bien, no suele ser lo normal. Yo todos los convenios colectivos que conozco suelen fijar la jornada laboral, pero puede darse que no lo fije. Y también hay veces que en actividades muy concretas no haya ningún tipo de convenio. Pues bien, entonces en ese caso nos tendremos que ir a lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. Y como hemos visto en el Estatuto de los Trabajadores, nos dice principalmente dos cosas. Que nunca se puede trabajar en ámbito anual, más de 40 horas semanales, y que sin el convenio colectivo también puede haber un acuerdo por contrato. Por lo tanto, por contrato puede llegarse algún acuerdo, pero siempre respetando la jornada máxima de 40 horas semanales. Y ya está, básicamente esto es lo que te quería comentar en el vídeo de hoy. Espero haber arrojado un poco de luz en este tema. De todas formas, como siempre, si te ha quedado cualquier duda, déjame ir aquí abajo en el cajón de comentarios. Contexto absolutamente todos los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería que me ha dejado un me gusta. Comparte esta información con cualquier persona que creas que le puede ser de utilidad. Y como te he dicho al principio, no te olvides, ¿eh? Pincha ahí en el botón suscribirse. Y nada más. Nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Chao!